Monterrey de mis amores Le faltaba un chotis a tus canciones Monterrey con su cerro de la silla Lo bispado y las grutas de García Monterrey, Monterrey de mis amores Yo te quiero cantar esta canción Por la gracia que tienen tus mujeres Ellas saben querer de corazón En la Plaza Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas De mi lindo Monterrey En la Plaza Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas De mi lindo Monterrey En la Plaza Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas De mi lindo Monterrey En la Plaza Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas De mi lindo Monterrey Las muchachas más hermosas Las muchachas más hermosas